Música ¿Cielo? ¿Dónde carajos estás? Un momento Cosido Hola mi reina, ¿tengo un hambre? Claro amor, aquí está lo tuyo Y lo mío, y lo mío, y lo mío Ay mamá, perdón, me equivoqué Cuando carajos, podremos vernos, Aisha No seas impaciente, tengo el pan aún caliente Ese espero Amor No entiendo nada de lo que hablas, quiero verte Ese huevo quiere sal Disculpa, tengo otra llamada ¿Y mi pan? Así ya voy para allá Uy, qué rapida No es contigo, debo trabajar Aisha, una historia bíblica moderna Donde se comparte el pan a cualquier precio Aisha, Aisha, ¿dónde estás? Aisha, Aisha, quiero comer Aisha, Aisha, tengo hambre De tu cuerpo Libre de tu pan Gracias por ver el video